El Face Wash 180 es un limpiador favorito de Nuskin. Su rica fórmula cremosa ayuda a disminuir las arrugas y reafirmar la piel. Además de dirigirse también a las manchas y a la decoloración. Uno de los ingredientes clave y eficaz que ayuda a proporcionar estos beneficios es la vitamina C. Esta es una rápida demostración para conocer la importancia del activo en el producto. Primero, llena un vaso transparente con aproximadamente una taza de agua. A continuación, agrega unas gotas de yodo de color y revuelve el contenido. Como puedes ver, el agua cambiará de color. Agrega Face Wash 180 en una cucharada, dilúyela en la solución de agua de yodo y revuelve. A medida que continúe la agitación, el agua se volverá gradualmente blanca. Esto es debido a que la vitamina C activa se enlaza con el yodo. Si el activo de la vitamina C no estuviera presente, la solución no resultaría blanca. Una vez estable, la vitamina C es un ingrediente eficaz contra el envejecimiento. Mantener la vitamina C estable y activa en una solución a base de agua es un gran reto para la formulación de los científicos. Dado que la vitamina C se descompone en presencia de agua, es importante para cualquier producto construido en torno a su credibilidad en cuanto a los beneficios de la vitamina C, establecer que la vitamina C en el producto es activa y eficaz. Face Wash 180 es una formulación anídrida. Significa que no está compuesta a base de agua. El yodo representa un radical libre. Cuando se agita el Nuskin Face Wash 180 en agua mezclada con yodo, el activo de la vitamina C neutraliza el yodo y hace que cambie de color. El activo de la vitamina C es un nutriente esencial para la firmeza y luminosidad de la piel. También es ideal para ayudar a reducir las líneas finas y las arrugas. Te recomendamos probar este limpiador anti-edad Nuskin Face Wash 180 para resultados de una piel más limpia y con un aspecto juvenil y fresco.